Yo he leído el Quijote no sé cuántas veces y siempre, siempre aprendo algo. Siempre me dicen, siempre veo cosas nuevas. Eso es maravilloso. Que un libro escrito hace cuatro o cinco siglos te siga hablando. Mejor dicho, que tú puedas seguir dialogando. Y no es una deformación profesional, yo no soy ningún cervantista ni nada de eso, pero es un gozo. Para mí es un gozo. Y cuando estoy cansado o preocupado por alguna cosa política, me leo dos páginas del Quijote y cómo me anima. No os podéis imaginar.